Se lo formalizó esta mañana. La ministra de Industrias y Productividad, Eva García, es quien acoge las funciones del vicepresidente Jorge Glass, frente al Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Sí, momentáneamente hasta que el señor presidente tome la decisión pertinente para que el Consejo Consultivo siga funcionando. En las cámaras reaccionan bien ante esto. El nombre de Eva García les gusta. Y creemos que la presencia de la ministra García va a ser importante también porque ella hace eco del pensamiento del sector productivo en general. Es una muy buena señal porque reúne todos los requisitos para transferir la información sin ninguna carga dogmática. No saben mucho de quién vaya a presidir el Consejo indefinidamente, pero creen que el organigrama y la estructura está bien hecha. Y que han pasado la prueba que estos acontecimientos políticos en cuanto a operatividad no han alcanzado al Consejo. Nosotros no vemos que se haya dado de ninguna manera una pausa por las situaciones que estuvo viviendo el país la semana anterior. Más bien han seguido operando de manera continua, de manera muy eficiente y creemos que así debe seguir siendo. Desde el 31 de julio hasta la fecha se han reunido cinco mesas, todo tal como estaba previsto. Y es que el Consejo tiene ya su cronograma establecido. El 1 de septiembre se realizará la última reunión de las 24 mesas. Y se han comprometido a entregar ya sus propuestas el próximo 6 de octubre al presidente de la República. En la Cámara de Comercio de Guayaquil, en cambio, creen que las mesas deberían actuar más rápido. El diálogo está muy bien, pero se necesitan acciones concretas e inmediatas. Ya quieren que se toquen asuntos más sensibles. La eliminación del anticipo de impuestos de la renta por varios motivos. La derogación de la ley de plusvalía. Pero mientras ellos hablan de eliminar y derogar, en el oficialismo siguen hablando de revisar. Llegar a acuerdos es el reto. Como ellos mismos dicen, hasta ahora se ha avanzado en el qué. Luego le plantearán al presidente de la República el cómo, esperando que él tome decisiones de ejecución. Dayana Monroy, 24 horas.